Era mi padre. Yo. Se ha comprado un ordenador, ¿no? Entonces le di este teléfono, pues, por si tenía algún problema... ¿Qué nos tiene? Los problemas, tu padre. Digo, una vez él está muerto, otra vez él está desaparecido. ¿Quién es problema? Señor Lino, sabía yo que le dije a mi padre... No tiene importancia. No, es que... Pensé que me trataría usted mejor si creía que era huérfano. Sí, señor Lino. No sé por qué a ella se me ocurrió una cosa así. Fue una estupidez. No le importa. De verdad que no le importa. Sí que importa. Y mucho. Era tu padre el del teléfono. Tu padre legítimo. El mismo que te puso ese ridículo nombre. Lo he intentado. He puesto en parte todo lo que había que poner. Todo. ¿Te he tratado mal? ¿Tienes alguna queja de mí? No. Es... Te enseño el oficio. Aguanto tu impuntualidad y tu desinterés. Consiento que traigas esa silla y que te sientes en ella. Así que... Lo he intentado. Lo he intentado. Either... Lo he intentado.